En esta mañana me da gusto saludar, de verdad querido auditorio, a el líder, líder del Sindicato de Empleados Municipales y Administrativos y Conexos de Morelia, Jorge Molina Bazán. Muy buenos días. Líder, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, con el gusto de saludarte, saludar a tu auditorio. Líder, pues preguntarle, la situación en el municipio difícil en todos los sentidos. El municipio, esta administración encabezada desde luego por el presidente municipal, Raúl Morón Orozco, donde luego se ve un clima un poquito allí medio complicado para con los trabajadores del propio ayuntamiento. ¿Cómo va la relación en este caso de su sindicato o de ustedes para con la propia autoridad? Sí, como dices, sí hay una situación un poco complicada. Se quedó, como es muy sabido, se quedó una situación laboral en recurso humano para el ayuntamiento muy difícil, presupuestaria, sobre todo una situación presupuestaria que le ha costado al municipio poco a poco irla reponiendo. Y pues la situación con nosotros, en particular con la administración, hemos llevado una sana relación. Nosotros nos hemos dedicado a lo que debe de ser, a apoyar las tareas del ayuntamiento. ¿Se ha cumplido con los compromisos que se han adquirido allí para con los trabajadores del propio municipio? Bueno, hemos tenido problemas en tiempo, sobre todo. Hemos tenido por ahí algunos acuerdos con la Secretaría de Administración, con el Buen Afán, como lo estaba comentando, de ver cómo podemos también nosotros ayudar un poco a la cuestión complicada presupuestaria del municipio. Pero en algunos de esos acuerdos también nos ha estado fallando ahí el Secretario de Administración. Se habla por allí, se presume, de que hay trato preferencial para el sindicato que usted representa, en este caso de la autoridad municipal. ¿Qué nos puede decir al respecto? Somos un sindicato mayoritario, primero. Es una cuestión meramente legal. Como sindicato mayoritario, se dice en la ley, es la palabra, el término que tiene, somos quienes tenemos la posesión de las condiciones generales de trabajo, nos toca a nosotros revisarlas, firmarlas conjuntamente con la autoridad, cosa que se hizo en el mes de noviembre. Y en eso, pues, simple y sencillamente, pues, nos toca a nosotros llevar la parte laboral en esos acuerdos con el ayuntamiento, o sea, es con quienes debemos de hacer nosotros los acuerdos. De allí, todos los demás trabajadores, ya sean grupos organizados o trabajadores independientes, de acuerdo a la ley, pues, de acuerdo a lo que nosotros firmemos, pues, todos se tienen que ir sujetando. ¿Quiere decir que en este caso no hay frato preferencial para el sindicato que usted representa? Yo creo que la preferencia debe ser en base al trabajo. Yo creo que ha quedado claro, ahorita estábamos viendo algo sobre las contingencias recientes en el municipio. Te quiero decir que desde el jueves, que fue muy difícil la tumba que pasó aquí por Morelia, pues, todo el día jueves, toda la noche, la madrugada, el día viernes, todavía incluso hasta ayer domingo, todos mis compañeros trabajadores han estado atendiendo esas contingencias de árboles caídos, ramas, postes, ayudando a la reparación del alumbrado público sobre los espectaculares. Y en esos trabajos nocturnos vemos a gente de nuestra organización, no veo yo a compañeros, ni independientes, ni que estén afiliados o organizados a alguna otra organización. Somos con mis compañeros quienes llevamos a cabo esas tareas. Entonces, la preferencia debe venir en eso, en el trabajo. Yo creo que de lo que hay que quejarse es de lo que debemos de hacer en el trabajo. No hay otras situaciones que luego por ahí anteponen que no tienen ninguna justificación. Líder, entonces lo que están haciendo ustedes es velar por los intereses de los trabajadores del municipio. Es mi trabajo como representante de ello sindical. Yo tengo que ver por las mejores condiciones de mis compañeros. Dentro de estas mejores condiciones, te digo, van los acuerdos y las revisiones que hacemos con el municipio. Y nosotros somos gente que nos gusta cumplir con lo pactado, cosa que hemos tenido por ahí complicaciones en la Secretaría de Administración. Pero sin embargo, en el trabajo ahí estamos cumpliendo cabalmente y al siempre. ¿Cuáles serán los... lo que falta por cumplir los compromisos que falta de cumplir la autoridad municipal a los trabajadores en ese caso? Mira, pues tiene que ver principalmente con tener esas buenas condiciones, que son las herramientas de trabajo, el equipamiento en vestimenta. Ahorita llevamos prácticamente nueve meses de esta administración y no hemos podido hacer una sola entrega de uniformes de trabajo. Y eso para mis compañeros pues sí es complicado porque se necesita a veces un equipo especial. Te estoy hablando, por ejemplo, de quienes sepultan, quienes incineran. Hoy que fue tan complicado la cuestión de los incendios, aquí hay una brigada de 18 personas que se la pasan prácticamente en la cuestión de los incendios. Que ni zapatos traen, apropiados, adecuados, menos ropa. Y en eso es en lo que hemos tenido complicaciones. Entonces, si hay pendientes serios en este caso y preocupantes para los trabajadores, como es el equipo necesario, para aquellos que luego están arriesgando la vida. Sí, es a lo que nos referimos. Hemos tenido muchas complicaciones, incumplimientos, tardanzas, por parte de la Secretaría de Administración, que es con quien yo tengo el trato directo por indicaciones del presidente. Y igual, también en la entrega de algunas otras prestaciones, pues ya tenemos pactadas desde hace tiempo, entregas de despensa que, pues por ahí las traemos muy atrasadas y otro tipo de prestaciones en especie. Jorge Molina Abazán, ¿seguirá ahí comprometido para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del Ayuntamiento? Bueno, creo que es parte del trabajo que yo tengo con mis compañeros, quizás es la aceptación que ellos me tienen, de que podamos seguirlos representando, porque pues siempre hemos estado velando por eso. Nuestras condiciones laborales son aceptables en el Ayuntamiento. Me estoy refiriendo en cuanto a salarios y prestaciones, son muy aceptables. Y lo único, la complicación que hemos tenido desde la administración anterior es en cumplimiento de varias de ellas, pero creo que estamos bien en el municipio en ese aspecto, hay que reconocerlo. ¿Algo más que agregar? Pues nada más invitar, yo creo, a la administración municipal que con los trabajadores podemos hacer muy buen equipo. Nosotros hemos hecho muchas propuestas, la cuestión de lo del alumbrado público, somos los primeros que le hicimos un proyecto real al presidente municipal en el tema de alumbrado tal como se viene trabajando. Esto siempre lo hemos hecho de esa manera en la materia del bacheo, hemos estado trabajando intensamente también ya con esta administración. Algo se ha resuelto, falta mucho, pero ahí la llevamos, es un compromiso que tenemos con la ciudadanía y también con la administración municipal. Pues muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Líder, esperemos seguir en contacto ahí para ver la mejora en las condiciones de vida de los propios trabajadores, la mejora en todos los sentidos, desde luego los compromisos que hace falta de cumplir de la autoridad municipal. No se vale, de verdad, desde mi muy personal punto de vista, aquellos trabajadores que están o que arriesgan su vida, como son los que van allí a apagar los incendios y que no cuenten con el equipo necesario. Pues él fue Jorge Molina Bazán, líder del Sindicato de Empleos Municipales, Administrativos y Conexos de Morelia, Michoacán. Y continúe.